El día de la inauguración de la nueva oficina de la Envide en Baracaldo, que antiguamente estaba en Burceña, que atenderá a unas 7.000 personas, entre parados, pensionistas y demandando de prestaciones sociales. Y bueno, nos hemos concentrado aquí para denunciar un poco la gestión de estas oficinas en la Envide de Baracaldo. Y decir que en Baracaldo tenemos todavía cerca de 9.000 personas desempleadas y hay más de 15.000 personas demandantes de empleo. La política de estos últimos años de la Envide se ha caracterizado por una política de recortes, un endurecimiento de los requisitos y una mala gestión administrativa. Hay que tener en cuenta que, además de este tipo de políticas de mala gestión de la Envide, ha habido también unas campañas de criminalización con la gente, con los preceptores de las prestaciones sociales. Y bueno, todo esto hace que haya muchas personas o familias que se hayan quedado fuera del sistema de protección social gestionado por la Envide. El funcionamiento de estas oficinas en la Envide en Baracaldo hemos visto que se debe a una falta de personal, se deben también a unos fallos administrativos informáticos y este tipo de gestión hace que, bueno, también que cuando se pidan citas puede haber hasta un retraso de mes y medio en llegar a poder tener una cita en la Envide. Entonces, bueno, nosotros lo que exigimos desde aquí es que, bueno, haya desde las instituciones públicas y tanto como de la Envide, haya una mejor gestión y haya una política pensando en la gente afectada por la crisis económica que estamos padeciendo y desde un punto de vista solidario que destierre para siempre los recortes sociales y apoye más a las familias afectadas por las políticas económicas sociales actuales y por la crisis económica.